Manuel, buen día. Renovaste por ocasiones con San Antonio. El Mundial de Básquez es el año que viene. ¿Tenés ganas de jugarlo? Dependerá, en eso sí, pura y exclusivamente de mi físico. Descuento que la parte mental va a estar en orden. Calculo que no será buen problema, después nunca la sabés. Pero tuve una temporada bastante complicada en lo físico. Creo que si estoy sano y saludable, hay algunas chances más de jugarlo que de no. Pero repito, si hubiese tenido este año que viene ahora, la misma temporada, hubiese sido un poco más difícil. Porque fueron muchos desgarros, fue psicológicamente agotador tener que sobreponerse a todo eso. Así que veremos, supongo que sobre la marcha decidiré. Pero sí, sería una gran experiencia, indudablemente, poder jugar otra vez. El primero de julio quedan los jugadores sin contrato, oficialmente libres. Y ahí están en condiciones de empezar a negociar nuevamente. Y eso fue lo que pasó. El lunes primero, yo fue el día que llegué de vacaciones y el dos empezamos a hablar. Y como era en cierto modo de esperar, llegamos a un acuerdo rápido. Las dos partes estaban entusiasmadas y con ganas de seguir este vínculo. Así que no hubo muchas dudas al respecto. Y en cuanto a mi futuro, me sigue gustando mucho lo que hago. Hay momentos, más momentos de fragilidad que cuando tenía 25 años, en el que uno reevalúa y se cuestiona un montón de cosas. Pero cuando te alejás un poquito y mirás las cosas con perspectiva y te das cuenta en el lugar que estás, lo que estás viviendo y esas cosas, es como que después lo volvés a valorar. Cuando estás en toda esa vorágine entre la presión, el cansancio, las lesiones y todo eso, uno a veces, como dije recién, tiene momentos de fragilidad. Pero después sigo adorando lo que hago, lo hago con pasión. Y el día que diga no, será por una combinación del físico y la cabeza. Cuando ya me digan que no y no tenga entusiasmo por ir a jugar, entonces, bueno, ese será el día en que me bajo. ¿Qué análisis hacés hoy con un poco más de tiempo? Esto que decías vos, bueno, sabés que estuviste en un lugar que poco llega. Sí, sí, totalmente. Mi cabeza hoy es muy distinta a la del postpartido. En esas noches sin dormir uno da mil vueltas, dialoga con su almohada mucho y tratás de ver el... todo el... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Algo así y... Se escuchan los... Y ves todo con una mejor perspectiva y como se dice allá el big picture, la foto general de lo que fue la temporada y la situación. Y ahí es donde te das cuenta Que hay mucho Provecho por sacarle esta temporada Que fue algo fantástico Lo que logramos cuando todos nos descontaban Terminamos jugando al final Y estando a nada como lo vieron todos De salir campeones Y creo que fue una temporada espectacular Obviamente faltó esto Para terminarla Para que fuera una temporada épica Terminó siendo una Super temporada Que no se dio simplemente porque Porque el basquete es así